Bueno gente, estamos en Subnáutica, otro capítulo más Había grabado este capítulo, llevaba 28 minutos Y de repente se me ha puesto una pantalla de carga infinita Y se me ha quedado pillado Y había hecho bastantes cosillas Lo que pasa es que no recuerdo muy bien el que Pero... Había conocido una base o una tía y tal No sé si eso fue en el capítulo anterior o lo hice en este Que he perdido Pero vamos, que lo haré de nuevo Está tardando como mucho en cargar, no sé qué pasa Había encontrado el último fragmento de la bahía de vehículos Y esa es la putada Porque me disponía a hacerme ya el submarino Al menos que me pidan fragmentos del submarino, claro Y había cogido bastantes cosas, iones Bueno, los iones los tenía del capítulo anterior creo Pero bueno, tenía póster, había ido a una base rara Que estaba en zona terrestre No sé por qué tarda tanto en cargar esto, tío A ver Tengo los iones, los huevos Y estoy aquí Vale El muelle no sé si lo habíamos visto No, no parece No parece Vale, sí Entonces había guardado aquí, había empezado el capítulo aquí Aquí teníamos una baliza Sí, y hay que hablar con la mujer esta Bueno, a ver si recuerdo el camino Muy bien Y aquí llegaba a una base Donde encontraba un huevazo cosas Y me he inflado a escanear Hay comida y hay agua adentro Así que no hay problema ¿Qué es esto? Mira, esta zona sí que no la había visto Esto ya lo tengo Ya lo veremos eso porque es que tengo que comer Yo he tomado antes otra ruta, eh Que yo sepa A ver esta tía quién es Vale, aquí era Llegamos a la estación Delta Fragmento de constructor Constructor de hábitats, es verdad que tampoco lo tenía Coger nieve, nada Vamos para el tron, a comer Había una barrita y había Agua también Aquí está el agua Y aquí está la barrita Un botiquín Vale, pues aquí es donde estaba Y había escaneado todo Pero luego me han mandado otro punto Y al llegar para allá He palmado Y al morir Pues se me ha quedado Se me ha quedado la pantalla de carga intermitente Esta, interminable Mesa de bar La putada es que es de noche y no se que una mierda, ¿no? Aquí vamos a pillar de todo Para crear ya nuestra base Sala multiusos Lo que pasa es que habría que pillar el constructor Porque sin el constructor es imposible Y tenemos un fragmento Y tenemos un fragmento nomás Tocadiscos Taquillas Mapa de las instalaciones Que el mapa puede ser muy útil, ¿eh? A ver Estación Delta Cuartel General Comunicaciones y logística de la misión Centro de robótica FI Ingeniería y robótica Puesto cero Pero claro, ¿cómo sé yo cuál es cada uno? Claro, ahí está la cosa Vale, el Laboratorio Omega es este El de ahí abajo Que es el último Investigación Biológica Vale Excavación Copa Puesto cero Será este Bueno, aquí hay una isla Que hay dos cosillas Así que no creo que sean muy difíciles de encontrar, ¿eh? Espérate, espérate No hay nada más por aquí Sí, mira La estación de modificación Cama, póster Bueno, antes he muerto Y he perdido algunas cosas de estas Así que Yo creo que lo mejor va a ser Pillar todo esto Y volver a base Tenemos camas No, no, no me deja, ¿o qué? Ok, no sé si hay alguna vez por aquí Creo que no Aquí no parece la llamada Esto Placas de identificación La sala de escáner Estamos comidos Estamos de todo Y luego aquí Hay más para mirar Mesa ejecutiva Esto, a ver Lo mismo lo puedo fabricar yo Es de decoración Emanuel Daltal Recursos humanos Y enlace de comunicaciones Vale, vamos pillando de todo Acuario Pero no es el acuario Bueno, es el Es el Q3 El amparo ese no me deja La puerta Poster El observatorio Como veis aquí Esto es como la zona De la isla flotante ¿No? Donde te inflabas A coger cosas Maceta Maceta Vale, no parece que haya más por aquí Y luego por aquí Había subido Pero no había visto Nada interesante Nada interesante Y luego ¿Qué piensas si miras En organizar Nuestras expectativas Para facilitar La separación de la separación Por lo demás Aquí no me ha parecido Ver nada más Y ahora es cuando Me mandaban Allí La última posición Del piloto Y he muerto Ahí está Coño De todas formas Lo he pillado cerca De unas salgas La bahía Que me quedaba Yo voy Dándome hostias Arbusto Brocha azul De momento Tenemos aquí Bastantes plantillas Miradas Que para crearnos Luego un invernadero Y tal Va a venir muy bien Vale Volvemos a la bahía Delta Tenemos ahí La baliza Así que se va a quedar ahí Así que ahora La cuestión sería Ir a por Ir a por A encontrar La bahía De vehículos Que nos queda Y fabricar El submarino Y con el submarino Ya irnos a Zonas más profundas ¿No? Donde nos vayan mandando Plata Militas ricas en minerales Tal tal Precaución Todo lo que podamos Ir pillando Mientras Sobre todo Mejor pillarlos Por esta zona Que por otra Creo que por aquí Había litio Que antes he pillado Estamos a 25 metros Estamos a 25 metros Vale Estamos bien Vamos a subir un poco Por la otra zona Donde me mandan Ahora La de la posición Del piloto Estaba lleno de tiburones Eso A mi lo que me interesa Ahora mismo Es encontrar El fragmento De bahía De vehículos Y esperemos Que no me pidan Mira Ah no Pensé que era litio Esperemos Que no me pidan Eh Piezas para Para el submarino Que sería lo normal Pero bueno Mira esto si es litio Litio ¿Dónde está mi cobre tío? No lo he cogido ¿No? Creo que ha caído el cobre Y no lo he pillado ¿Esto qué es? Fragmento de Satrack Vale Este es el submarino Y son tres partes Así que Necesitamos La valla de vehículos móvil O portáctil Como se llame Y escanear los fragmentos Hasta que no lo tengamos No podemos tener el submarino Vamos a mirar por aquí Por si estuviera Vale Vale De esto tengo que pillar también Para las baterías Inventario lleno No me jodas Mierda Voy a tirar un huevo Vale Hay que subir Es que no llego No llego tío Y no sé si llego Arriba creo que sí llego Pero abajo En lo que bajo Ya estoy sin oxígeno Y tengo que subir otra vez A lo mejor debería buscar Menos profundo ¿No? Vamos en dirección a base Claro es que esto Hasta que no tenga el submarino Es un problema Aquí hay cosillas Nota del chatrack Mira Tenemos segundo fragmento Del submarino Un fragmento más De submarino Encontramos la bahía Y tenemos submarino No creo que cueste Mucho Mucho De encontrar Ya os digo Tampoco me va a salir En la cara Pero vamos No creo que sea Extremadamente complicado ¿Dónde coño Está mi base Para allá? Y los fragmentos Por lo general No estaban Por lo menos En el primer Subnautica Muy profundos Como nos marca la posición Del piloto Sabemos ahora Hacia dónde ir Así que no hay problema Esto se está quedando Sin energía Vale Estamos en casa Nos queda Un fragmento De la bahía Vamos a hacer Una taquilla Impermeable Me llaman No tengo Pobre tío Ah mira Puedo hacer el constructor Y esto Necesitamos cofre Cobre ¿Es insuficiente? No, está bien Perfecto ¿De dónde estás, Alan? Tu tipo Nos llamamos Arquitectos ¿Un rey precursor? Pero ¿Qué estás haciendo aquí? Eso Es una larga Quizás Preferirás Focarse En la construcción De un nuevo Medio de almacenamiento Para el que Puedo transferir Sí Bien 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 Absolutamente ¿Cómo te sacamos De mi cabeza? He añadido la información A tu data Tienes que encontrar Los componentes necesarios ¿Tienes idea De dónde puedo encontrarlos? Es inocente Vale Estoy pensando Digo Un buen sitio Para hacer la base Yo creo que Por lo general Me gusta hacer la cerca De esto En aguas tranquilas A ver Vamos a mirar Un buen sitio Yo creo que aquí Este puede ser Una buena Esta puede ser Una buena zona Bastante espaciosa ¿No? Y tal Sí Yo creo que por aquí Vale Esto se ha quedado Sin energía Necesitamos Cobre Vamos a dejar La taquilla Por aquí Junto a la otra Que no sé Si esta Tenía cobre Dentro Creo que no Suelta Coño A ver Esta que tiene Tiene algo De silicio Voy a pillar Silicio Y dejar esto Y esto Vale A ver Que podemos hacer Hay que hacer Termo ¿Esto qué es? Coño Esto puede estar bien Vidrio y titanio ¿No? Un vidrio Y no me jodas Que he guardado Todo el titanio A ver Necesitamos Cobre Hay que pillar Cobre Pero ya Y vamos a pillar El aerosaco Este Viene bien ir pillando Varios aerosacos Para tener Agua almacenada Y en lo que busco Cobre Pues si me encuentro De casualidad Con Con el Fragmento de bahía Que me falta Perfecto A ver Carmesia Bien Ahí lo saco Cuidado con el oxígeno Vamos para arriba Hay que buscar Piedras calizas Para el cobre Como esta Titanio Titanio O sea Siempre te dan Lo que no buscan Macho A ver Lo saco Cobre Vale Tengo que pillar De esto También Porque es que Necesito Baterías Espacio Vamos bien La putada La pila se ha quedado Sin nada Ya Pero se la vamos A cambiar Por esta La linterna Coño Nunca me sale el nombre Aerosaco Aerosacos Hay muchos Titanio Ya Aerosacos Debo dejar De no coger Más Porque si no A ver 30 segundos De oxígeno Remain A ver Donde puede haber cobre Cuanto llevamos de cobre Uno Ahí tenemos deslizador Que es Titanio No me interesa Vale Otra de cobre Otra más De esto Si que tengo que estar Cogiendo Porque Baterías Van a hacer falta Muchas A ver si estuviera Por aquí El fragmento De bahía O algo Cobre Hace falta Bastante más cobre A ver Aquí hay algo Ahí está Bahía de vehículos La que me faltaba Ya podemos hacerla Pierde contacto Con la nave Capital Aurora También está Aurora aquí O que Vale Ahora si que no Me la voy a jugar A meterme por aquí Porque es que Ahora ya si que No me apetece Morir Tenemos La bahía De vehículos Y nos falta Un fragmento Del Submarino Si encontrase El fragmento Estaría muy bien Nos quedan Cinco espacios Cinco cosillas Que se pueden coger Plomo Vale Me viene muy bien Porque No es un recurso Que yo tenga mucho Oxygen Bueno Ha sido una Búsqueda Aprovechosa Lo único Que habría faltado Habría sido Pillar el otro Fragmento Del submarino Como vamos De cobre Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Si Bueno Vamos ya a base Yo creo que con esto Puede ser suficiente Y hacemos Vamos a hacer agua Para empezar Me llaman otra vez A ver que quieren No confies en Altera Vale gente Tengo que hacer un corte Aquí Y luego seguimos Vale Seguimos Que vamos a hacer A ver Si vamos a crear agua Un alambre de cobre Una batería Agua Mucha agua Y ahora Habrá que hacer La bahía de vehículos Y buscar el otro fragmento La bahía de vehículos Que me pide Un lingote De titanio Eso hace falta Mucho titanio Ah mira Si tengo Me pide cinco Pues En el solonáutica Eran diez Creo Vale Y Aceite Que teníamos Yo creo Aquí Habíamos hecho Ah Chip de ordenador Vale Chip de ordenador Muestra de placa de coral Y uno de oro Hostia Oro no tengo O si Tenía uno Creo No sé si lo guardé Lo guardé Fuera O lo pillé Y morí A ver si está aquí abajo Oro Aquí estás Voy a llevarme Los kits de cableado Que creo que hacen falta Para el chip Si no me equivoco Ah no Perdí alambre de cobre Vale Dos de coral Vale Eso es fácil Hacemos otra batería Otra más Y a ver Que más Podemos hacer Podemos hacer El detector ¿Motor de minerales? Hace falta Dos chips De ordenador Si Dos chips Así que Habría que hacer Otro lingote De titanio Hace falta Titanio Hace falta Titanio Es fácil de encontrar Vamos a bebernos agua Me voy a llevar Una de comida O no Voy a pillar Peces aquí En un momento Los aerosacos También son comestibles Así que Pillamos un par de peces Nos los comemos En un momento Y ya está Titanio Yo creo que con estos Me vale ¿No? No hace falta más Vamos avanzando Bastante bien He cogido dos O tres Porque a lo mejor Si que me hacen tres Con tres creo que me vale Claro cuatro O ya tenía alguno Que no he hecho de agua Vale Teníamos un Un botiquín o algo No Creo que habría Que habría Que hacer Otra Sí Correcto Antes de hacer esto Habría que hacer otra Hay que hacer otra Caquilla Porque es que Si no luego ¿Dónde estaban? Aquí Y vamos a ver Si tenemos por aquí Titanio o algo Correcto El botiquín Vamos a dejar Plomo Vidrio Eso lo dejo Y me voy a enchufar El botiquín Ahí está A ver aquí Si hay titanio Es correcto Vale Con esto Puedo hacer el lingote Para el siguiente chip Y vamos a pillar Coral Que esto Se pilla con el cuchillo Es muy fácil A ver si recuerdo Donde sale Esto no es coral ¿No? O si Si O no No Esa no es Tiene que estar por aquí Por las laderas Este Es este verde ¿No? No Este no es Se pilla fácil Ya os digo Lo que pasa es que No sé Que aspecto tiene Ahora mismo Pero sé más o menos Que tiene que estar Por aquí Si no es este verde Tío No El verde no es Vale En teoría Era como Es que Como aquí cambian El color De algunas cosas Pero era más bien Rojizo Coño Que me ahogo Era más bien Rojizo Así lo vemos O a lo mejor Está más profundo No debería No debería Deslizador Que esto ya lo tenemos Pero bueno El titanio Viene bien Aquí no parece Que esté el coral No Tiene que estar Más en la superficie A ver por donde Coño salgo Por aquí Cuidado con esto Porque muchas veces Vas a intentar salir Te chocas eso Y al final Te acabas ahogando Te chocas con los Trozos de hielo Ah Aquí es un huevo Eh ¿Qué pasa? Me ha congelado ¿Quién coño me ha congelado? Es esto ¿no? Lo que me ha congelado No tengo ni idea Pero bueno Hemos pillado un huevo No sé de qué Y ya tenemos Un par de huevos Para cuando Encontremos El acuario Para el siguiente capítulo Muy posiblemente Empecemos a Construir la base A ver si encuentro El coral A ver si encuentro Espérate Esto ¿Me puede ayudar A conseguir el coral? A ver cómo se usa Trozo de piedra galiza A ver No, no, no Oro Mineral de plata Fragmento Hostia Cobre Piedra galena Cuarzo Titanio Sal Piedra argentita Placa de coral Esto A ver cómo funciona Buscando Ahí pone Que es de color verde A ver si van a ser Estas de aquí Pero esto tarda un huevo En buscar ¿No? Buscando Esto no busca O sea Esto no vale Para una mierda O sea Mucho buscando Pero no busca A mí no me jodas Tiene que ser esto No, eso no es A lo mejor es que no estoy en el bioma adecuado ¿No? Para esto Mira coño ¿Dónde está el coral? ¿Dónde está el coral? Esto yo no sé Si funciona O algo Sí, sí Me ahogo Me ahogo Hostia Pues yo pensé Me he confiado Digo El coral No es tan difícil Claro En el primer juego No era difícil Aquí como no sé Qué aspecto tiene Tampoco creo Que sea difícil Lo que pasa es que Esto como no sé Cómo funciona ¿Qué más tenemos Por ahí Que hemos hecho? Detector De proximidad A ver Habría que probarlo Con otra cosa ¿No? Habría que probarlo Con algo que tengamos A la vista Para ver cómo funciona A ver Vamos a base A ver Primer recurso Que vea Aquí Este Por ejemplo Piedras calizas Eh Atrás Me lo he saltado Probabilidad De cobre Ahí está pitando Y si me alejo La señal Es menor Vale Ya sé Cómo funciona Entonces O sea Coño Me ahogo Tiene que ir pitando A medida Que estemos cerca Pues aquí En ningún momento He visto yo Que pitase Yo creo que Es que no estoy En el bioma Adecuado O algo Esto no No pita nada Llego de sobra Cuidado con los chorizos Estos A ver si por aquí Yo que sé A lo mejor Está más profundo Yo que sé Eh Por aquí Por aquí Por aquí hay algo Esto es Al final No hago Es esto ¿No? No Esto no es Bueno O más arriba No sé Estamos cerca Del coral Y esto Aquí ya he estado Yo ¿No? O no Vale Ahí tenemos oxígeno Vamos a poner esto En el 3 De momento Hacia atrás Ahí Hacia aquí Me dice Creo No sé muy bien Donde coño Me dice Me dice Por aquí delante O a lo mejor Es más hacia abajo A ver Vamos a pillar oxígeno ¿Qué coño es esto De aquí arriba? Temporal peligroso Detector de minerales Esto ya lo tenemos Tiene por aquí Cerca hay coral Pero lo que pasa Es que no lo veo Eso no puede ser Aquí está Coño Ya pues No es tan fácil De ver Bueno Ya sabemos Que aspecto Tiene Sabemos el aspecto Pero no se ve Tan fácil Eso puede ser Un problema Y necesito Por lo menos Cuatro Eh Fragmento del submarino Ahí está Ya podemos hacer Submarino Y la valla Pues Vámonos Vamos a ir dejando Yo creo que por aquí El capítulo Para un Bueno Habría que buscar Una de coral Por lo menos Habría que buscar Una de coral Pero bueno Pero bueno Si porque solo tengo una Y creo que me pedían dos ¿No? Para el siguiente capítulo Vamos a hacer El submarino La valla de vehículos Portátil Y ya con eso Vamos a seguir Explorando A más profundidad Ya podremos ir A la posición Del piloto Y tal ¿No? Así que nada Vamos a guardar aquí Y poco más Nos vemos en el próximo ¿No? Gracias.